Bienvenidos una vez más a Fotocasión. Estamos en una de las mejores épocas del año para practicar la fotografía de paisaje. Y aprovechando esto vamos a presentaros un objetivo que es ideal para este tipo de fotografía. Para ello vamos a combinarlo con un cuerpo que nos va a exprimir ese objetivo al máximo. Estamos hablando de este Tanron 15-30 2.8 montado en una Nikon D850. Ahí es nada. Si quieres saber un poco más de este equipo, estas primeras impresiones que os queremos contar, te espero después de la entradilla. Como os he dicho hace un momento en este vídeo vamos a presentaros el Tanron 15-30 2.8 en su segunda versión, la nueva. Hemos venido a Madrid Río que como sabéis es un sitio que nos gusta para estos menesteres y en el que además vamos a poder hacer algunas pruebas con el cuerpo que ya os hemos mencionado. La Nikon D850. Para la prueba de un objetivo del que esperamos tanto, nada mejor que utilizar un cuerpo como la Nikon D850. Como os decía hace un momento, estamos ante la segunda versión del Tanron 15-30. Este objetivo que tengo en la mano y que como podéis estar viendo las imágenes que os estoy mostrando, entre sus atributos no se puede decir que sea pequeño. Lo que no sabéis, pero ya os adelanto yo, es que tampoco es ligero, pesa algo más de un kilo. Esto no nos debe de extrañar si estamos ante una lente zoom de estas características. Su apertura constante 2.8 y el tener que cubrir estas focales en una cámara de sensor completo, juega en su contra en este aspecto. Un elemento que tenéis que tener en cuenta si estáis pensando en adquirir este objetivo es este. La lente frontal y el parasol, que es fijo. Hay que tenerlo en cuenta porque si quieres utilizar filtros vas a tener que recurrir a alguno de los sistemas específicos que existen en el mercado. O bien a la utilización de unos filtros especiales en montura Canon por medio de un accesorio aquí, en la bayoneta. En cualquier caso, los filtros circulares que tienes no te van a valer. En la versión para montura Canon, el objetivo incluye un portafiltros posterior. Sabemos las focales que cubre, que es un objetivo luminoso, que es compatible con cámaras de sensor completo, que no es pequeño como estáis viendo y que además no se le puede calificar de ligero con algo más de un kilo de peso. Y sobre la construcción, os diré que es el objetivo de Tanron mejor construido que ha pasado por mis manos. Y hay que tener en cuenta el salto de calidad que la marca dio hace unos años en este apartado. La calidad percibida en su construcción se denota no solamente en los materiales como tal, sino en el tacto de los mandos. Otras características del objetivo son el ser sellado. Esto es bastante importante ya que, como hemos dicho al principio del vídeo, este puede ser un objetivo ideal para fotografía de paisaje. Y en entornos con mucha humedad o simplemente bajo la lluvia, esto está claro que es un plus. Si lo combinas con un cuerpo sellado como el de esta Nikon de 850. La lente frontal además cuenta con un revestimiento que repele líquidos y la grasa. En ese sentido, otro puntito a favor de este Tanron. Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar la compra de este objetivo pueden ser, Por un lado, su distancia mínima de enfoque, 28 centímetros. Esto puede jugar a favor de tu creatividad dentro de la fotografía de paisaje. Por otro lado, es un objetivo que no cambia en longitud a la hora de accionar el foco, pero sí lo hace de forma interna. Lo estáis viendo ahora mismo, pero os voy a poner unas imágenes de detalle para que lo podáis apreciar mucho mejor. En estas imágenes podéis apreciar en detalle el movimiento interno al que hacía referencia hace un momento. Además, está estabilizado. En principio, viendo las focales que cubre, podría pensarse que esto puede pasar a un segundo plano. ¿Qué ocurre? En un conjunto como este que os estoy enseñando, si disparamos a mano, estamos sujetando algo más de 2 kilos de peso. Por lo tanto, un estabilizador que según Tanron puede compensar 4,5 pasos, la verdad es que puede resultar muy útil para hacer fotografías a mano en condiciones de luz en las que la velocidad de obturación, bueno, pues digamos que tengamos que disparar un poquito más lento. Sobre el desempeño del objetivo, lo primero mostrarte el rango focal que abarca con esta serie de fotografías. Como ves, son las focales idóneas para practicar la fotografía de paisaje o arquitectura. Por otro lado, respecto al posible viñeteo a máxima apertura, se observa un ligerísimo viñeteo que en todo caso es fácilmente corregible en edición. Otro aspecto importante, el control de Flares que hace este objetivo, de esos reflejos tan molestos. En estos encuadres hemos jugado con la posición del sol de forma directa para ver la tolerancia que había. Como veis, las fotos incluso están totalmente quemadas al incluir el sol y no aparecen estos artefactos en la foto. Pero, ¿cómo se comporta este Tanron cuando le enfrentamos a un sensor tan exigente como el de la Nikon D850? Estáis viendo una sucesión de fotografías con sus respectivos recortes, todas ellas disparadas a f2.8, cuando el objetivo tiende a ser más blando. Los resultados hablan por sí mismos y el objetivo pasa esta prueba con muy buena nota. Estamos ante un zoom angular que hará las delicias de los aficionados a la fotografía de paisaje. Sellada, lo cual es un plus para este tipo de usuarios. Una lente que no puede ser calificada ni de pequeña ni de ligera, recordad, algo más de un kilo de peso. Pero que a cambio ofrece una construcción que yo he calificado como la mejor de cualquier objetivo Tanron que ha pasado por mis manos. Y recordad que hace unos años Tanron dio un paso adelante muy grande en este sentido. Ofrece un estabilizador que puede resultarnos muy útil y que además la propia Tanron nos dice que salva 4,5 pasos. En las fotografías que hemos hecho en esta prueba ya hemos visto que su funcionamiento es también muy bueno. Una lente a tener en cuenta para esos tipos de aficionados si están dispuestos a adaptar su sistema de filtros a este tipo de lentes. Por lo demás, es una gozada, viene a complementar el trío mágico de Tanron, recordad, ese 70-200, el tradicional 24-70 y este 15-30, todos ellos con apertura 2.8 constante. Como siempre al terminar nuestros vídeos, te pido que le des al like si te ha gustado, nos dejes en la caja de comentarios, no solamente qué te ha parecido este objetivo, sino los temas que quieres que tratemos en un futuro y te suscribas si no quieres perderte los próximos vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.